¿Cómo vamos a gritar? ¡Huñera! ¡Ay papi, soy Lucía! ¡Ay, no sé qué! ¡Repica! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo la boca seca! ¿Vos que me cayó? ¡Ay, no! ¡La boca se cae arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, papi! 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 ¡Me voy a morir! ¡Yo tenía que hacer como en terpideo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Morín! ¡Morín! ¡Ay tú, Reiko! ¡No es Morín!